Esta cumbia Con el sabor de esta cumbia Comenzamos con pachanga Todos con gran empeño Quiero agradecer pequeños A los chiquitos Le decimos los queritos A los granotes Le llamamos los querotes Chiquitos Chiquitos Grandotes Chiquitos Y como todos quieren gozar Y como todos quieren bailar Con el ritmo de los playboys Se los voy a mencionar Y como todos quieren gozar Y como todos quieren bailar Con el ritmo de los playboys Se los voy a mencionar Mauricio Él tiene su buen oficio Miguelito Él tiene su meneaíto Adán Ese chero está ganado Alí Alí Siempre le pica por ahí Alí 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 Y a los chiquitos le decimos los cheritos, a los grandotes le llamamos los cherotes Chiquitos, cheritos, grandotes, cherotes Y como todos quieren gozar, y como todos quieren bailar, con el ritmo de los dayboys se los voy a mencionar Y como todos quieren gozar, y como todos quieren bailar, con el ritmo de los dayboys se los voy a mencionar El Cacazo, a él le pegan con un mazo Ramón, tiene frente de camión Peñate, siempre sale al rescate Este es Camilla, se lo llevan en Camilla Y chiquitos, le decimos los cheritos, grandotes, le llamamos los cherotes Chiquitos, cheritos, grandotes, cherotes ¡Vaya! 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 ¡Vaya!